En sus marcas y listo a correr Un, dos, tres, es Blaze Abroche en sus cinturones Corramos cuando Blaze salga el día Diremos Blaze, Blaze, Blaze Y dale la super velocidad Blaze y los Monsters Machines Blaze y los Monsters Machines Blaze y los Monsters Machines Blaze and the Monsters Machines Blaze y los Monsters Machines